Los baños también están quedando muy lindos, la reposición de todas las puertas, de los baños que estaban muy viejas, estaban desde que se inició, las piletas, las canillas todas nuevas, no, está quedando una obra muy, muy linda. Bueno, excelente. Cristina, quisiera que también me cuentes cuánto crees que se va a culminar esta obra y podemos inaugurar ya el Jardín Cero Kilómetro. Bueno, la verdad es que estamos felices porque la empresa contratista que licitó la obra es Lurojo Sociedad Anónima, es una empresa súper responsable, eficiente y bueno, ha puesto doble cuadrilla para terminar la obra que está pautada en 40 días para hacerla en 15 días. Así que la semana próxima ya estamos, así como hoy hablamos del inicio, ya vamos a estar dando fin de obra porque hay una empresa que dispuso que estos niños y la escuela puedan llegar a su fin de curso con la obra finalizada. Bueno, nos parece excelente y bueno, seguramente van a emprender un nuevo año en perfectas condiciones. Cristina, contame del resto de las obras o de las obras que hemos estado junto con ustedes en el transcurso del año, ¿cómo están esas y alguna se culminó? Contame un poco de la actualidad con respecto a las instituciones educativas en nuestra ciudad. Bueno, de todas las obras que fuimos proyectando dentro de la carta acuerdo entre municipio, dirección general de escuelas y consejo escolar, la verdad es que solo han quedado de 25 proyectos, 5 inconclusos, pero por una cuestión presupuestaria de que siempre se proyecta de más por las dudas de que los montos de las obras nos lo permitan. Hemos invertido el 70% nuevamente en infraestructura escolar, que es el objetivo que nuestro intendente Ricardo Alessandro junto a Camilo Alessandro nos han propuesto como meta cumplir en la inversión del fondo educativo y realmente esas 5 obras quedan pendientes para el próximo año como prioridad, como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión Alessandro. ¿Alguna institución que puedas nombrarme que en la que se haya terminado la obra? Hemos terminado, que no estaba proyectada dentro de la carta acuerdo, la obra de los murciélagos tan cuestionada y tan compleja que no estaba prevista en las aulas de la escuela técnica, en los talleres, quedando pendiente una segunda instancia para el próximo año en lo que es el gimnasio. Pero estamos por finalizar en la primaria número 6, hemos finalizado obra en la escuela técnica, en los baños de la escuela técnica, que también han culminado la semana pasada. Luego teníamos escuelas 501, primaria número 29, escuela número 1. En la secundaria número 6 ya está culminada en su totalidad, la primaria número 1 está en la etapa de finalización, solo resta unos trabajos en lo que es la división de la primaria con la secundaria y en la escuela 501 ya está finalizada en su totalidad. Así que la verdad que hemos alcanzado el objetivo y el logro de llegar a fin de año con todas las obras proyectadas conclusas. Última pregunta, ya que te tengo acá te voy a aprovechar. Con respecto a las obras, por ejemplo, con las escuelas que no se han terminado, los edificios que están sin terminar, ¿hay algún proyecto tal vez para los próximos años de concluir esas instituciones? Pues nosotros, junto con Camilo, habíamos propuesto a la provincia en un momento culminar con fondo educativo o ir haciendo por etapas la escuela que era más necesaria, que era la secundaria 2, la de Revaliati. Con la provincia habíamos pautado en un primer acuerdo que después la provincia no lo cumplió, que era la culminación de la secundaria 4, porque ya esas tres obras quedaron ya sin judicializar. Bueno, desde la gestión de María Eugenia Vidal no se pudo lograr. Nosotros hoy tenemos un nuevo panorama político de autoridades, cambio de autoridades, donde la prioridad va a ser gestionar desde este municipio y desde nuestro intendente Ricardo Alessandro, que se tengan en cuenta esas obras tan necesarias y prioritarias para que la matrícula de secundario, que es prioritaria y que no tiene vacantes, para cubrir tenga una escuela necesaria y que esas obras no sean edificios dormidos y vandalizados. Así que como prioridad de la gestión en lo que es infraestructura escolar junto a la provincia de Buenos Aires, lo primero que vamos a hacer, ni bien asuman las nuevas autoridades, es empezar a gestionar la culminación de esas obras. Bueno, nos parece excelente, así que bueno, esperemos que todo esto se pueda lograr, porque sabemos y entendemos las necesidades que existen en nuestra ciudad.